bienvenidos un día más amará el red y madre mía anoche me dormí como un santito y no pasó nada hoy por la mañana tram en un búnker anónimos lady de la corona que más hubo en protestas de los americanos luego también a bici por walker bueno bueno red de todo un tráfico de menores guau guau y cuando digo bueno yo creo que este 1 de junio no puede ser más épico a capella manda prueba papo manda prueba frescola te manda prueba son y manda prueba agro manda prueba tata manda prueba así que hoy vamos a ver las pruebas de feina cacha a cruzata roma mecha stuart sub tucu a capella y son y en este primer vídeo en el siguiente veremos los de papo frescola t y los demás así que muchachos quedaros que para el red está muy hardcore todo esto gracias a batallas 3 2 1 tiempo que ha recuperado todo eso así que darle mucho amor sin mi carita y como siempre un saludito a joseph a joseph arón a sebas a tv franco así que nada muchachos muchas gracias a la gente de twitter que siempre está bancando y la gente de youtube que está bancando fuerte vamos con esta magia y vamos a evaluar esta vaina desde la inocencia máxima ya lo sabéis que se la habéis visto verla conmigo de nuevo sino juntos de la mano por primera vez 3 2 1 let's fucking go tengo paz como un cantante de jacks no fumo wax solo le mando un what's up what the fuck le falta bastante para enfrentar román en realidad va a ser un trato como una guerra ancestral acá no hay paz vengo a purificar erradicar demostrar mi capacidad lirical como un gimnasta que va a demostrar que se puede quebrar el handicap me siento como ronaldiño haciendo la elástica son formas mágicas luego esto se plagia vienen a mi clase de barras llama gimnasia lo que tiene es que este equipo que ahora el beat lo preña vas a darle más forma homogénea a esta leña la que te enseña el fuego que ve que el vidente yo veo varias muertes leviten sin ver el siguiente existentemente hay mucha gente que le quiere dar ente a ver este tipo potente darle tan fuerte dicen que estoy pasado y rappers callados prensado cual prensado y no es pensado estado masoquista más o la pista haciendo unos dados le falta freestyle es demasiado lo que te escupo es el futuro yo no hago y dujas te regúes un pegamento muy duro te cunes barras una estrofa sentados en su sofá rapper mofas nos pegan unas hojas para poder enfrentarse del modo so high loco le tengo la capacidad lirical que lo madre mía nerfea de ese hombre nerfea a ese hombre que cojones acru pero en el ceando se habéis visto que puta pasada lo que acaba de hacer ese cabrón o sea agro sin lugar a dudas está dentro y si no está dentro no sé pero al principio ha empezado bien pero es que de la parte mitad al final ha sido brutal loco brutal vamos con su freestyle por naturaleza cani hoy en día así se hace parezco hasta a mi ya y hoy el día rapeo con mis canis me dicen en cabeza como el mismo cámenagi estoy destinando el gol del partido clavando de 9 y cambiándoles el sentido la banda del millonario alegrando mi sonido y repletando estadios con lo que digo entiendo lo que se pasa con muchas palabras lo que es de vuelta yo sí asumo que algunos bailan cuarteto como banda 21 pero yo voy a ser la mejor banda del siglo 21 vamos a ser como un hombre y vamos a volar vamos a andar por otro cielo por otra realidad conquistando en las galaxias que nunca van a alcanzar tengo más que de verdad el mundo es mi hogar imagínate el universo universo de verdad demostré creatividad y se demostrar lo que pasa llegué hasta una plaza y la transforme en mi casa aguanta no quiero mensajes de whatsapp a cambio que sea de juntarnos para rimar a las tres razas para no buscar paciencia para entender lo que nos hizo la experiencia hoy en día busque el compás y a través de la paciencia estoy buscando la paz bueno después de la prueba de acru hostia la de sub ha parecido peor que la de acru para mí lógicamente está bien pero hay muchos nombres entonces vamos a ver está bien la de sub tata a ver la cabeza sabemos que todos juntos hay la fortaleza en lo que nos mantiene constante lo que hacemos siempre seguimos para adelante lo que irradia algo bueno sabemos que somos todos terrenos somos invisible pero somos muy pleno porque sabemos que hacemos 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 y movemos la montaña movemos el corriente movemos la cabeza somos tan potentes hay que relajar en la creencia cada uno se puede instaurar algunos que creen que existe dios otros creen que en realidad sólo la palabra es la verdad que será más veloz lo que tiene el arrogante o lo que siente en realidad con humildad seguimos sordera no escucho las palabras de las malas fieras de los que critican de cualquier manera y jamás hacen un carajo sólo escucho a que da consejos de trabajo música canuina que viene y no termina la voz puede cambiar no es por el trofeo por demostrarse a uno mismo que todavía lo puede lograr gracias por escuchar pues la prueba de tata por el momento la más flojita de las tres coloco álcool primero segundo sub y tercero tata vamos a ver qué más nos depara deberían pero bueno dura recién empiezo el beat entonces así rape al estuar intentando hacerte adentrar en la selva sabiendo que si sobrevives saldrá como leyenda no me toca otra que intentar hacerlo y no es por la higiene mental debo convencerlo para que riven y limpian sus pensamientos para que puedan aprender a entenderse por dentro lo siento pero mi vida tiene conmigo me lleva y me guía hasta donde sea mi destino ni dios podría pararme en el camino mucho menos y es él el que tiene que leer mi pergamino ya que soy yo el que dominó el dominó y lo tiró perdón si deliró y yo cuando lo tiro no me queda otra que intentarlo porque el reto piensa que era el resto pero en realidad es mío todo mío suburbio porque tengo el flow y así sale turbio todo este reto lo que gané en un duelo con aguante y si querías la mejilla te pegué con guantes no es por molestia pero si soy la bestia te digo que no para que te ahorren la modestia sal de afuera no no me molesta ver su cara mala porque perdieron la apuesta pues a cru stuart sub y tata stuart me gusta bastante la prueba o sea me ha gustado bastante la prueba de stuart pero la de a cruz a otro nivel vamos a seguir roma roma No van a entender lo que tengo que expresar, por qué tenerlo que explicar, de vuelta, que esperan a que yo no me dé cuenta, que están haciendo gilada, dada, dada. ¿Soy yo o Roma, de las tres palabras, no ha dicho ninguna? Se ha comido todas, ¿no? Cuenta, que a mí me importa una mierda, no quiero llegar a Estados Unidos, no queremos a los dos unidos, saber tener bien en claro el destino. Y poder saltar en cada desafío, yo no me siento Dios, tampoco me siento Jesús, mi destino está más costado, ya no me hago valer por estar aquí. Buena, pero claro, sin palabras. Uf, pues Roma está purísima, eh. O sea, si cojan a Roma, me parecería fatal. O sea, a Roma la pongo por debajo de Tata, lógicamente, pero por debajo por no decir que es un cero. Ah, dijo en Instagram que no estaba las palabras. Hostias, pero es que ahora sí, es una prueba oficial, ¿sabes? ¡Ahora, Pechita! Yo no hago turismo, agarro el beat, lo hago perder y él siente lo mismo, hermano. Tengo rimas que son todas mías, con sabiduría. Si el freestyle fuese turista, entonces yo le doy el guía. Flow que suena a mí mal, es lo que pasa. Hermano, estoy pegado, estoy en grasa. ¿Qué dicen hermano? No tienen el aporte. Ellos son la grasa, la parte más innecesaria del corte. ¿Cómo lo ves? No tengo bordes. Soy el pibe que siempre se límite en las compes, hermano. Porque mi rap es hartante, porque es mutante. Las provincias y países limitantes saben bien que dueño del Ander. Soy yo, el mecha, el que sabe bien dónde están las izquierdas y derechas. No me hablen del Fortnite, porque no soy tan vicio. No me hace falta matar para construir un edificio. Flow que tiene rimas claras, por eso les dispara. Ustedes están gastando balas, yo madera que es más cara, fuerte. Suena épico, no hater. Lo mismo de siempre, las tazas están llenas de mi aceite. Taza que pasa, mecha, reemplazan la plaza. Por eso rompe a los pibes que piensan que son amenazas. What's up? Esa prueba... Vale, eh... Acru, Stuart... Me... Por un pelín sub. Es mi top 4, ¿vale? O sea, para mí, como son tantos, cogeré 4 de aquí, 4 del otro lado. A ver... ¡Faineta! Siempre voy a ser más bueno. Nunca la vida me va a dominar ese miedo. Porque el flow que yo saco es más verdadero. Y la gente quiere escucharme como el que es mejor rapero. Tengo la velocidad porque no puede ni ganar. Seguro que lo tiro. Tengo desempeño que yo te muestro porque yo soy el dueño del estilo. Yo soy el dueño del flow y el dueño de la competición. Porque siempre me presenté con alma de campeón. Tengo la velocidad que yo siempre te muestro porque hoy en día yo me convertí en maestro. Cada vez que voy a rapear me parece que es un doble tempo. Y pa' mí los raperos son una farsa. Ponen beat de doble tempo y yo ya me siento en mi salsa. ¿Por qué lo hago? Me sale así. Yo ya lo clavo este frenesí. Para mí que tengo la creencia porque no puede ni seguir así. Todo lo digo por aquí. Todos van a escuchar mi free. Y van a pensar que es Dios y después de eso van a creer en mí. Van a creer en que siempre fui muy fuerte. Y que soy directo, directo, no incompetente. Directo con dialecto perfecto para la gente. Directo de sobrevalorado a sobresaliente. Madre mía, ¿en qué forma le he pillado a Zainita? Acru, Stuart, Mecha, Sub, Faina. ¡Eh, cachita! Me enfrente, provoco delitos brutalmente. Yo decapito a mi oponente en el rito frecuentemente. Soy el favorito de la gente. Lo hago con un flow que es exquisito. Así que tenga cuidado, no suena pesado. Te juro, mi hermano no tiene el requisito. Pa' hacerlo del modo más explícito. Mato al enemigo porque cumplo el requisito, ¿no? Así los hago con un flow cuando lo castigo. Cualquiera que se sube al escenario es mi enemigo. Se enfrentan a este sabio y su latigo. Los voy a matar, no hay inmortalidad en lo que yo escribo. Yo tengo un flow que es todo un ser vivo. Y se puede morir, está claro, mi amigo. Pero voy a revivir cuando pongan un sonido. Y sobre todo cuando la gente escuche un freestyle mío. Lo hago como toda una amenaza. Esos rappers no tienen fluidez. ¿Acaso qué le pasa? En su menta hay el tasez. Si cacharrapea, sube la taza. Pero la de interés. Cuando sueno lo hago con el contenido. Yo tendría que estar viviendo en Estados Unidos. Pero en el corazón Argentina es lo mío. Así que sigo vigente y este año es todo mío. ¿Ha dicho que Argentina la lleva en el corazón? ¿Cómo? En el corazón. Pues la prueba de cancha por encima de Zaina, por debajo de Sub. Para mí. Yo voy a mandar a prueba la de España. Cuidado, eh. Cuidado. Y última. Hostia, es el Tuku. No la había reconocido, loco. No la había reconocido a Tuku. ¿Quién cojones es este? Me la di en la pera. No sé cómo adivino, pero esa palabra jera. Justamente para que el tucurran convenciera. A todos los vean que tiene el poder suficiente. Para poder hacer rimar y deleitarnos con la mente. Comida. Tengo un paladar excelente. Que va a probar a muchos rivales, probablemente seguía. Negro lo sabías. Solo son comida. Por eso se van para mi plato. Yo los arrebato. Ver cómo caquillan. Es mi biblioteca. Hay muchos libros baratos. No sé si bien la filmé, pero vos sabés cómo es que algunos lo leí. Otros no. Negro yo no le voy a mentir. Pero soy el Tuku Rancho. En mí me gusta vivir una creación. Desde el sistema solar, desde el murón. Que yo la vine a explotar. Creo yo creo rimas en tarima. Que a todos ponen a saltar. Algunos ni siquiera se las pueden imaginar. Joder, Tuku. Creo que esa es la final. Para que rompas este video y lo pueda cambiar. Pintura. Ayer me tocó pintar. Y también voy a pintar un par de cara en el Luna Park. Bueno, si se termina la cuarentena. Si te vas a decir online, que es una pena. Bueno, no voy a morderla. Pruebaza, loco. Pruebaza. Pruebaza. Pruebaza, loco. O sea, Acru, Stuart, Tuku. O sea, y con diferencia me echa, ¿eh? Madre mía, loco. Madre mía. Acru, Stuart. O sea, como no cojan a Tuku y cojan antes a otros. Hostia, se me caen los cojones. Vale, vamos con el señor Acapela, loco. ¿Qué nos tiene preparado Acapela? Una estrella. Uy, qué bajito se oye. Estella. Puede que sea bella. Pegaso como sella, caballero del zodiaco. En esto me destaco. Fuego, fuego es el que queda a los pascos. Por estar matando a negros como a Floyd. Y eso no pasó solamente ayer. También pasó hoy. Hoy hacen los cerdos. No sé si estoy loco. No sé si estoy cuerdo. Yo solo sé que el hip-hop lo conservo. Y no hay sorpresa para mí porque ya nada me da nervios. Pela, mira mi reflejo. No soy un pendejo. Para batallar ya creo que no estoy viejo. Pero quise audicionar a ver qué es lo que pasa. Una fotografía de mí aquí en mi casa. En el baño donde cago. En el lavabo. El rap es lo que hago. Rap es lo que tengo porque soy un vago. Es lo único. Con placer al público. Ni siquiera me ha afecto. Mis bellos públicos. Públicos. Tecnología. No. Nos está volviendo esa porquería. Todo el mundo está metido en el Instagram todo el día. Dame un like. Me llamo Pedro Elías. Te lo juro que al principio pensaba que era una troleada. Pero no, 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 no. Bueno, está claro que acapella no entra. O sea, yo tenía un boom por el acapella de hostia. El puto acapella loco. El nivel que va a dar y de repente. Ja, estrella. Ja, estela. Yo creo que ha estado al nivel de MC Kringge, eh. Cuidado que está al nivel de MC Kringge. Cagan en el lavabo y no en el váter. Joder. Me cago en la puta, loco. Vale, vas a terminar con la prueba de Sony y terminamos el primer video. Let's go. Vamos, Sony. Sonido. Que hoy en día tienen esta leña. Por eso que hace fuego todo el mundo lo premia. Hoy en día en estado de enfermedad. La persona le hace falta una dosis de realidad. Le vine a traer lo que le faltaba para esta enfermedad rara. Y rato de ser más cara. Dale. ¿Qué le van a hacer? Yo rapeo todo el tiempo. No soy moderno. Puedo ser verde. Oye, hermano. No sé si soy moderno. Porque el freestyle de hoy en día para mí es eterno. Esto no se lleva tan solo en los cuadernos. Se lleva en la belleza. En lo que yo demuestro. Ah, acá no hay crimen. Más de un espécimen. Que mata ya tu cuerpo muerto que le exhibe. Escuchalo, guasquete, pibe. ¿Cómo puede ser que hoy en día hasta los muertos se reviven? Ni ve. Bueno, muy, muy. Me ha gustado, me ha gustado. Pero... Acru, Stuart, Tuku, Sony, Mecha, Sub. Y después de Sub estaba creo que Kacha. Este para mí es mi top 8 de estas primeras pruebas, muchachos. Para vosotros. Decidlo ahí en los comentarios si lo estoy leyendo a Twitch y a Twitch también. Así que nada. Primer vídeo de las pruebas terminado. Muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo. Y sin más dilación hasta el siguiente vídeo. No. No.